¿Sabían que en 1893 se propuso una enmienda constitucional para cambiar el nombre del país de las barras y las estrellas? Que como todos sabemos es Estados Unidos de América. La idea era cambiar el nombre original de United States of America por United States of the Earth, es decir, Estados Unidos de la Tierra. El nombre se debatió durante un tiempo y como todos sabemos la iniciativa fue desechada. La ampliación de esta noticia este domingo a través de TC Internacional, Canal 457 en DirecTV para Estados Unidos y Canadá. Retransmitido además en todas las plataformas digitales por la señal de José Delgado TV. En Nueva York nuestra oficina de Frente Hispano Local 79 está para ti. Con profesionalismo y empatía superaremos cualquier desafío. Confía nosotros juntos lograremos grandes cosas. Frente Hispano Local 79, tu mejor aliado en la ciudad de Nueva York.